Música Todas las banderas nobles de la humanidad aquí reunidas para hacerle el 6 de diciembre una sola bandera victoriosa, un tricolor patrio, amarillo, azul y rojo un reconocimiento compatriotas a la dirigencia de esos partidos políticos en este momento crucial para la patria han depuesto cualquier interés individual, grupal y han puesto por delante el interés de la patria y hemos construido una alianza perfecta somos una misma fuerza política las fuerzas que se han encontrado en el camino de la revolución bolivariana contrastamos este amor y esta unidad con lo que ocurre al otro lado de la acera si llegaran a ponerle la mano a la asamblea nacional imagínense la pelea cuchillo para repartir con el país una repetición que lo que hicieron aquel abril del 2002 pero es el país no puede caer en nada a esos factores el país no puede devolverse echemos al hombro los problemas, las dificultades derrotemos el golpe económico de a diario con un golpe de bomba el 6 de diciembre en esta elección del 6 de diciembre nos vamos a jugar la patria pero vamos a salir victoriosos porque aquí hay un pueblo que ha despertado y que más nunca nos llevará a la oscuridad con estos trabucos que tenemos Ernesto, Freddy es el trabucos perfecto Caracas entra invicta y no solamente en Caracas es a nivel nacional es a nivel nacional el pueblo ha despertado, amiga más nunca nos llevará a la oscuridad y Chávez vive y vive en cada uno de nosotros que cada día nos esforzamos más por construir la patria bonita que todos soñamos y merecemos ¡Sincomitita! ¡Que la sabrea la ganamos los chavistas! ¡O, pero, pero, pero! ¡Sincomitita! ¡Que la sabrea la ganamos los chavistas! ¡O, pero, pero, pero! ¡Sincomitita!